El Ministerio de Comunicación Y tuvo otros cargos en el pasado, podemos decir un hombre del riñón del grupo más cercano del presidente Hugo Chávez Que estuvo en su momento en el 92 acompañando al presidente Hugo Chávez en el levantamiento armado Que lo conoce desde la década del 80, así que una persona muy cercana al presidente de Venezuela Y siempre en lugares claves, ¿no? Por cierto, lugares calientes diría Gracias por estar con nosotros Este es el menos caliente El de Ciencia, Tecnología e Industria Pero bueno, pero hablemos de algo caliente, como por ejemplo el proceso de estatizaciones Que está llevando adelante el gobierno venezolano Y que en este momento, en estos días, de nuevo vuelve a aparecer y vuelve a ser noticia No solo en Venezuela, sino también en nuestros países, ¿no? Bueno, depende de lo que se entienda como estatización Y lo que se entienda como proceso de desarrollo productivo, ¿no? En el modelo venezolano, el Estado, de alguna manera, se reserva varias estratégicas Entre ellas, el gas, el petróleo Y entre el tema de alimentación, que es lo último que hemos estado trabajando El Estado lo que ha exigido es que la tierra tiene que ser usada La tierra tiene que ser productiva Y que dentro de ese proceso, quien esté haciendo su actividad no tiene ningún problema Pero una tierra en productiva, tipo 1, debe pasar a venezolanos que sí quieren trabajarla Ese es más o menos el planteamiento que ha estado desarrollándose ahí Y además de eso, el mecanismo que ha utilizado el Estado Nos ha permitido a nosotros avanzar en áreas donde realmente Venezuela había perdido su soberanía Un ejemplo muy categórico, nosotros en la década de los 90 En un proceso que se llamó apertura petrolera Se le entregó a empresas internacionales la posibilidad de explotar la faja petrolífera del Orinoco Con unas condiciones que atentaban contra el Estado 1% de regalía, no pago de impuestos Y una figura que se inventaron de que no están explotando el crudo Sino que le prestaron un servicio a PDVSA Llegado el gobierno, el gobierno llevó la regalía a 16 Después de 16 la llevó a 33 El impuesto lo cobró como impuesto de petróleo, que es 55 Y lo mejor de todo este caso es que ninguna de las empresas se ha ido Pero además de eso O sea que el negocio es tan grande que incluso pagando impuestos no se van Bueno, el negocio es tan grande que una vez que se logró esto nosotros obtuvimos un superávit Vinculado nada más a esa actividad de 25 mil millones de dólares Contado desde el año 95 al año 2005 ¿Cuánto perdió Venezuela con esa mala política? 200, por lo mínimo, 250 mil millones de dólares La pregunta es, ¿cuál es la política? Nuestra política es que nuestros recursos Y sobre todo nuestra materia prima Tiene que ser para el desarrollo de la sociedad venezolana Y lo hemos logrado Vinculado a eso y ciencia y tecnología En América Latina no hay ningún país Incluyendo Brasil que invierta más del 1% del PIB en ciencia y tecnología Nosotros con el desarrollo de esta ley Que entró en vigencia en el año 2000 Y su reglamento en el año 2005 Hemos pasado Si me lo permite, a ver, ¿dónde lo mostramos? Entre el 2005 y el 2007 Venezuela pasó De invertir 0,35% del PIB en ciencia y tecnología A 2,69% Invierte más del doble que cualquier país latinoamericano Invierte más que Estados Unidos, que Francia, que España, que Inglaterra Y estamos por debajo todavía de Suecia, Finlandia Que invierten aproximadamente 3% Pero no es solo el Estado el que invierte No, esto es un sistema en donde invierte el Estado Invierten las instituciones privadas En el marco de la ley que se definió Ahora, ¿cómo se hace en medio de una crisis económica, una recesión que afecta a muchos mercados muy cercanos a Venezuela Con caída del precio del petróleo Para poder seguir avanzando en este modelo, como ustedes lo llaman, modelo industrial socialista Y sobre todo apostando a la ciencia y técnica y a la apropiación de tecnología Bueno, entonces es que las crisis son crisis o son oportunidades, ¿no? Para nosotros este marco es una gran oportunidad Primero porque nos enseña que no podemos depender exclusivamente del petróleo Y que tenemos que profundizar nuestra diversificación en materia industrial, ¿no? Eso nos ha llevado, por ejemplo, a un mecanismo en este momento Donde en el tema de todo lo que es sistema automotriz El sistema de tecnologías de información Hemos pasado de estar importando vehículos, en este caso terminados Y equipos terminados A un mecanismo de primera fase que es ensamblaje Pero que ya tiene todo un diseño precisamente de investigación y ciencia y tecnología De agregación de valor nacional Que nos debe llevar en cada uno de estos sectores A tener más del 60, 70% de agregado nacional Y ya para cubrir toda la demanda venezolana Y pensar en mercados como el mercado centroamericano El mercado de los países andinos Y prepararnos para Mercosur que es 2014 Discúlpeme, cuando uno piensa en Venezuela La imagen, por lo menos gran parte de los medios de comunicación Marcan que Venezuela solamente vive del petróleo Y no está desarrollando nada alternativo ¿Es un problema de comunicación que tienen ustedes? ¿No saben comunicar bien? ¿O hay una intencionalidad política en obviar estos cambios que se están haciendo? Y decir, Venezuela solo vive del petróleo Y los cambios solo se pueden hacer porque tienen el petróleo muy alto No, es parte de la lucha que estamos dando Acuérdate que Venezuela es un país que desde la década de los 90 Va en contracorriente, ¿no? Mientras que la corriente que venía desarrollándose Y planteando el fin de la historia Planteaba la desaparición del Estado Nosotros siempre hemos creído que sin un Estado fortalecido Es imposible que tengamos una sociedad equilibrada Entonces, eso nos ha llevado a un modelo que es poco difundido Y menos difundido sus logros Un ejemplo de ello es que Venezuela, por ejemplo En el año pasado, en noviembre Se convierte en el único país de América Latina Que administra tecnología satelital Porque el resto de los países que en las décadas anteriores Avanzaron en esto, lo perdieron los procesos de privatización Incluyendo Argentina que privatiza su sistema Nahuasat México privatiza su sistema Y Brasil privatiza todo el sistema satelital Entonces, hoy el único país en esta región Que maneja un satélite es Venezuela Bueno, eso lo conocen a lo mejor poco argentinos Lo conocen poco brasileños Pero eso ocurrió en noviembre del año pasado Tenemos aproximadamente más o menos como Seis meses de un proyecto que llevamos adelante Con China que nos va a llevar a fabricar satélites Y lanzar satélites de hasta una tonelada Esa es parte de la diversificación que estamos haciendo En las áreas que creemos que tenemos competencia Lo otro, lo que hemos venido haciendo en la línea del plástico Y la línea de derivados del gas Venezuela es un país donde el gas se quemó Durante 100 años Hasta que durante este proceso Lo hemos ido recuperando Venezuela, producto del trabajo que se ha hecho en estos 10 años Ha pasado a ser el quinto país con reservas en gas del mundo Esa certificación la hemos hecho nosotros Y en materia petrolera Es el primer país con reservas en el mundo Una vez que comenzamos a hacer la certificación En la faja petrolífera del Orinoco Ahora, de allí Todo un proyecto que tiene que diversificar aguas abajo Y que no solamente incluye a Venezuela Incluye a Argentina Incluye a Brasil Porque tenemos convenios de cooperación En el área de ciencia y técnica Precisamente para aprovechar Y compartir experiencias En áreas donde Reconocemos que otros países de la región Han avanzado mucho más rápido que nosotros Como el caso de Argentina Y el tema agroindustrial, por decir algo ¿Qué pasa entonces? ¿Esto cómo se da en el marco, digamos, de la profundización de los lazos dentro de lo que es UNASUR? Hemos ido con cada uno de los países de la región Hemos ido profundizando en base a la competencia de cada uno En el caso específico de Brasil, con el INTI Tenemos una serie de convenios que han ido avanzando En el tema de todo el procesamiento agroindustrial En materia de cárnico Tenemos un proyecto en el cual ya estamos Comienzan ya los embarques hacia Venezuela De seis grandes procesadoras de cárnico Incluyendo búfalo, bovino, caprino En donde el INTI nos está de alguna forma Acompañando en la transferencia tecnológica Y hay empresas argentinas que de alguna forma Son las que manejan propiamente Por decirlo así, la maquinaria para ese proyecto ¿Qué hemos ido tratando de hacer con las empresas argentinas? Que bajen y entiendan que en Venezuela No es solamente resolver el problema de montar la fábrica En Venezuela tienes que ir contra el entorno Y hemos estado trabajando allí Nuestra ley obliga que Cada uno de estos proyectos del 3% De lo que recibe la empresa Tiene que ser invertido socialmente Entonces hemos acordado con las empresas argentinas De este rubro Bajar en lo que ellos llaman la cadena de subproductos Y desarrollar lo que nosotros llamamos Empresas de propiedad social Alrededor de cada una de estas fábricas En Venezuela hay un trabajo que estamos haciendo En conjunto INTI El ministerio que yo dirijo Y las empresas que de alguna manera Me queda una duda Cuando habla de inversión social Y de lo que tiene que ver con las empresas privadas ¿Quién determina qué clase de inversión social? ¿El Estado o la misma empresa dice Nosotros queremos invertir en una escuela así? No, no Lo determina el Estado contratado En este caso Porque es el Estado que contrata El Estado determina Hacia dónde se dirige ese 3% de inversión social Que lo baja la empresa Y ella decide Cómo lo hace Pero el objetivo que se persigue lograr Lo define el Estado En el caso nuestro Lo que queremos es Que el entorno En donde va a funcionar Toda la parte De procesamiento de cárnico Se ha impactado positivamente En el sentido Que sean sumados A todo lo que es la cadena productiva En este caso En este caso En específico A la cadena De subproductos De forma tal De que este subproducto Sea manejado O por empresas familiares O por empresas de propiedad social Que es como decir El núcleo Desde el punto de vista productivo De nuestro nuevo concepto De comunidades autosostenidas Autosustentables O comunas Como lo ha señalado El presidente Char ¿Cómo se llevan Con el tema De los medios Con respecto a este tema De los fines sociales Y cómo lograr Que las empresas privadas Se adapten A este nuevo modelo? El problema de Venezuela Con los medios Es que No es muy distinto Venezuela El resto de los países De América Latina El medio dejó de ser Un controlador de poder Para convertirse en el poder Y la llegada del presidente Al poder en Venezuela Producto de los cambios Que estamos introduciendo Por supuesto Que nos llevó A una confrontación directa Con quien detentaba El poder real En Venezuela Que eran los grandes medios Bueno Esa confrontación Llegó a nivel tal De que en Venezuela Se da un golpe de Estado En el año 2002 Dirigido Por los dueños De medios de comunicación social Eso está Demostrado Evaluado Por periodistas Por juristas Podían hacer Toda la valoración De eso Y con uno de ellos Ustedes esta semana Tuvieron un enfrentamiento Importante Con Globovisión Bueno Eso todos los días No es algo particular No, no Es una relación muy amena Pero trascendió mucho Esta semana Más allá de la relación Claro ¿Qué pasa? Mira, yo creo que Nuestro proceso Tiene en Venezuela Diez años Globovisión De un golpe de Estado Y no ha sido cerrado Ni siquiera una hora Ni un segundo Ha sido cerrado Globovisión Aunque la ley Prevé Mecanismos de cierres Temporales Cuando tú De alguna forma No cumples Lo que en Venezuela Se llama La ley de responsabilidad social Podemos decirle A los televidentes Que hay varias películas Hechas sobre el tema De los medios En el golpe de 2012 Y además que Cada 7 Los ha pasado Sí Y Yo invito a los argentinos Ojalá que algún argentino Pudiese llegar a Venezuela Pero que acepte Que nosotros Lo encerremos En el hotel En la habitación Sin poder salir Y le prendamos Globovisión Desde las 7 de la mañana Para ver cuántas horas Él soporta El canal Si no sale De ahí para un psicólogo Este Podemos discutir Si realmente Hay algún tipo De persecución En Venezuela Va a llegar a la conclusión Que en Venezuela Los canales No solamente los canales Las radios Los periódicos Dicen lo que quieren Como quieren Y a la hora que quieren Nunca en Venezuela Hubo más libertad de expresión Que durante este gobierno Miren En el año 92 Muchos de los que hoy Hablan de todo esto Se creó una figura En Venezuela Que se llamaban Unos fiscales Que iban por ejemplo A los periódicos Y decían si un artículo Salía o no Y el periódico Salía a veces Con titulares Y espacios en blanco Porque el fiscal Había decidido Que eso Atentar contra la democracia Pero hoy en Venezuela Ningún canal Y lo ha dicho Un periodista Muy respetado En Venezuela Como el de Acerdi Arangel Ningún canal Ningún periódico Ninguna radio Puede decir Que no ha podido decir Algo Por presión gubernamental Y eso es mucho decir Para una región Como América Latina Donde sabemos Cómo se maneja el poder Ministro Le quería preguntarle Usted que tiene tanto que ver Con la cuestión De la comunicación Y está tan cerca Del presidente Chávez ¿Tuvo algo que ver Con ese regalo Que le hizo Del presidente Chávez Al presidente Obama En la cumbre de Trinidad Con el libro de Galeano? No, tú sabes que La gente siempre piensa Que detrás de Chávez Hay un poco asesores Que... No, él es... Chávez es lo que creo Que él es muy él ¿No? Él cree realmente En lo que plantea Galeano En las venas abiertas De América Latina Y creo que se da dentro De una dinámica De lo mismo Que ocurre en la cumbre ¿No? No se puede pensar Que eso fue planificado Porque eso es producto De una declaración Que hace Ante de ese encuentro Con UNASUR Obama acerca de que Él no está llegando Para evaluar el pasado Y quiere comenzar Una nueva relación Con América Latina Básicamente Chávez no fue a una librería Entenida y Tobago Compró el libro Y se lo dio No, no Es un libro De uso personal Del presidente Que tiene él Ahora Ante esa propuesta De Obama Que sale allí Él se le ocurre Decirle Mire Lea Lo que ha sido La expropiación De América Latina Por los Grandes países Desarrollados Para que veamos De qué estamos hablando En otras palabras Nosotros estamos convencidos De que Si tú no entiendes Tu pasado Nunca vas a entender Lo que estás viviendo Y mucho menos Te vas a poder proyectar Al futuro En otras palabras Está bien Que tratemos De mejorar Las relaciones Hacia el futuro Pero no las vamos a mejorar Nunca Si no entendemos Qué pasó allí Si Obama No entiende Que Que Un gobierno Norteamericano Fue el causante De la caída De Allende En Chile De la invasión A Grenada De la invasión A Guatemala De la invasión A la República Dominicana Del surgimiento Aquí en el cono sur De lo que Se llamaron Las dictaduras No nos va a alcanzar El programa Para que usted Sice la historia De la invasión Y el plan Ni de los golpes De Estado Entonces No podemos empezar Una relación distinta Yo sí creo Que hay una gran oportunidad Con la llegada De Obama Al gobierno De los Estados Unidos El hecho De que un afroamericano Haya llegado Al gobierno De los Estados Unidos Ya es un gran cambio Para esa sociedad Ahora Una cosa es ser presidente De los Estados Unidos Y otra cosa es tener El poder De los Estados Unidos Porque son dos cosas Totalmente distintas Bueno Hay un montón de temas más Se me ocurre el tema Las venas abiertas Los recursos naturales Que es otro tema Muy cercano A la actividad de Jessy Pero Lo vamos a dejar Para la próxima vez Porque ya además Va a quedar Condenado a volver Seguro Pero muchas gracias Muchas gracias 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 por ver el tema Gracias por ver el tema